Yo creo que lo más importante que hay que recordar es que era una persona alegre, una persona a la que le importaba la cultura, a la que le importaba su calle, su comunidad y específicamente el género. Lo que él hacía, pero tocar, cantar, le daba una inspiración de seguir. Él tenía una meta no fija, igual que el patrón. Su meta no era algo claro, su meta era impulsarla plena a otros niveles, pero no tenía un espacio a donde llevarla. Fue creando otro sitio en el mundo en donde se tocara, hasta que mucha gente se inspirara. Y hoy en día, cuando él ya no está vivo, otras personas a las que él inspiró, pues con su música, con su cultura, con lo que él hizo, con lo que él logró, con su espacio como este. Ahora otra gente inspirada en él, toca plena en otros sitios del mundo. Y aquí en Puerto Rico, claro que también. Pues yo creo que Tito, que tanta gente lo conoce por su energía y por su alegría y porque no se estaba quieto. También tenía un lado introspectivo, que se manifestaba en otras cosas, como podían ser, por ejemplo, esta instalación que está aquí, que él la hizo. Su manera de pensar en el diseño, en el espacio, como parte de esa propuesta. Él siempre tenía algo que decir. Y lo decía de diferentes formas. Y yo creo que era bien multidisciplinario y eso es algo que no mucha gente sabe. O sea, todo el mundo lo conoce por la plena. Pero, o sea, él bailó Danza Experimental con Viveca Vázquez en una pieza en la que él era el bailador. O sea, él era un danzante experimental. Y lo hizo súper bien, con mucha seriedad y con mucho rigor y bien hecho. Eso es un ejemplo de cómo él se atrevía a lanzarse a esa multidisciplinaridad sin miedo, ¿verdad? Y atreviéndose a eso. Y además, o sea, él construía sobre lo que ella estaba y no tenía miedo ninguno de experimentar porque él tenía su base clara y él no había nadie que le dijera. O sea, él no le debía nada a nadie y él lo sabía. Y entonces, pues eso le daba la libertad de, aunque fuese honrando a sus maestros y respetando a sus mayores siempre, pero le daba la libertad de innovar, de crear, de experimentar. Y la Casa de la Plena también debía ser un espacio para eso.